¡Mamá, no quiero comer más huevos! Está bien escapado del bolsillo, la verdad. Es un poco más caro, sí. Sumamente caro, pero bueno, hay que hacerlo nomás. No queda de otra. Comprar menos o sacrificar el bolsillo para seguir disfrutando del huevo. Una de las proteínas favoritas de los chilenos que no baja de precio. En dos cincuenta más o menos del promedio, pero también en algunos supermercados está hasta el cincuenta. Pagar antes mil, mil doscientos pesos menos, por los treinta. Compré ayer en el Líder doce y salieron en tres mil. Y tanto, pues. O sea, súper costoso. Sí, ha subido. Siempre hay una excusa para subir el huevo. Qué sé yo, que la gripe había, qué sé yo, que el dólar, que todo. Esas serían las explicaciones de antes, pero ahora no serían las mismas. Aunque el huevo es estacional, es decir, tiende a subir su precio en invierno por la disminución de las horas de luz que necesita producir un huevo, los expertos no se explican el aumento de su precio en esta fecha. ¿Qué puede pasar más adelante? Se prevé más bien alza, porque acercándose el invierno, las gallinas comienzan a poner menos y, por el contrario, la demanda de los huevos aumenta. La verdad que esto es inexplicable. Fue un alza fuera de temporada. Puede seguir aumentando. Vamos a llegar a los cuatrocientos pesos. Ese precio solo por un huevo, que ya ha subido el doble en lo que va del año. En enero, la distribuidora Catalán vendía las bandejas de treinta unidades a dos mil cuatrocientos pesos. Ahora la misma bandeja está a cuatro mil ochocientos. Acá es más barato y si compras por caja, más barato todavía. Yo, obviamente, estoy comprando de a doce, de a seis, vivo solo, entonces, no necesito más. Y ahora una bandeja. Ahora una bandeja, vamos repartida a todo el mundo. Las personas siguen consumiéndolo, hacen un esfuerzo por comprar categorías tal vez un poco más pequeñas, ya no las más grandes. Esa es una opción, porque según Odepa, el precio unitario del huevo alcanza los trescientos cincuenta y siete pesos. Una opción para las familias es comprar por caja. Por el tamaño que tienes, el primero es una muy buena recomendación. Si quieren llevarlo por bandeja, las treinta unidades, como les decía, seis mil seiscientos. Ahora si quieren llevarlo por caja, treinta y siete mil ochocientos, donde cada unidad de huevo viene saliendo a doscientos diez pesos. Pero si busca una categoría más grande, el huevo súper es otra opción. Si compras la caja, el costo unitario es de doscientos treinta pesos. Por el tamaño que tiene, viene en cajas de cien unidades, es decir, cinco bandejas de veinte cada una. Y este huevo nosotros tenemos en oferta, gracias a las alianzas comerciales que tenemos, en veintitrés mil pesos la caja. Otra opción es comprar en ferias libres. Las diferencias entre bandejas pueden variar su costo en hasta mil pesos. La recomendación siempre es cotizar. ¡Gracias! ¡Gracias!